Colectivo Lidio Profeo, de los planeros y los votores del origen Venga, produza Tira largo para que te enciendas Primero llego al party y mal me miro Me dicen tu canta flambé y la derido Ay, ay que paso, ay que paso Yo soy el que lo canto Me llama, entiendo algún problema Ay que paso, what's up Ya me conoce, lo sabe Cuando yo canto con mali Todas las gatas me pitan Ahora si Me exilió a la chara Dale carajo Aquí llegó el flambé Aquí llegó el flambé Aquí llegó el flambé Flambé, flambé, flambé Flambé, flambé, flambé Flambé, flambé, flambé Flambé, 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 flambé Esta loca se llega el fin de semana Venga con sus amigas y con sus panas Te ha sido pregusta por la marimana ¿Qué tú quieres? ¡Perdonada! 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 Aquí llegó el flambé, flambé, flambé Flambé, flambé, flambé Aquí te cuesta me, blan-me, blan-me, blan-me ¡Suscríbete al canal!